Pero las vibes del lugar, la onda de la gente y eso la verdad que es muy relajado Bueno, en realidad había un cartel que no se podía estar acá Pero bueno chicos, yo por la foto y por el video hago de todo Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper hiper bien y bienvenidos a mi canal En este video sigo mi viaje hacia Japón Hice una pequeña escala en la ciudad de Honolulu, Hawaii Donde recorrí un poco esta curiosa ciudad estadounidense en el medio del pacífico Y conocí la historia de los reyes que gobernaron todas estas islas Antes de que Estados Unidos las anexionara, las chupara y las transformara en uno de sus estados Pero no les voy a contar más nada, mejor vamos a ver el video Buen día, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, estoy en la ciudad de Houston en este momento y estoy por salir hacia mi próximo destino Que es Japón, pero primero voy a pasar por Hawaii Porque hay que hacer una escala y nada El día está un poco nublado, está feo, espero que no se largue a llorar Pero bueno, espero tener buen viaje Lo que sí tengo un tema con el equipaje porque llevo un montón de peso y de cosas Así que va a ser un poco difícil moverme, pero bueno, vamos a hacer el intento Bueno, recién pedí la devolución de impuestos acá en el aeropuerto En Texas te devuelven los impuestos de algunas ventas Siempre que el valor del impuesto sea mayor a 12 dólares por la compra Y se puede pedir, hay una compañía que se llama Tax Free Shopping Y se puede pedir la devolución en el aeropuerto y en distintos lugares En distintos shoppings Te cobran un montón de plata, te cobran el 50% de comisión para efectivo Y el 35% para Paypal o cheques Pero bueno, algo se recupera Acá igual no tenían efectivo Así que me lo van a mandar por Paypal Y bueno, espero que llegue Yo confío en que va a llegar esa plata Rely ended yearnok Amén Dime Panced a Trungpa Y No E No Fific Oh Oh In Oh Bueno y ahora sí ya estamos llegando a Hawái, eso que se ve ahí es Honolulu que es la capital. Bueno ya estoy en Hawái, estoy en la zona de Waikiki que es una zona bastante turística dentro de lo que es Honolulu, estoy parando en este hostel que se llama Waikiki Beachside Hostel que queda en el centro digamos de Waikiki y desde el aeropuerto hasta acá me vine en un shuttle que se llama Roberts Hawaii Express Shuttle, después le voy a dejar bien el nombre acá, que básicamente sale 26 dólares de ida o 50 dólares ida y vuelta, es bastante caro pero los Uber y los taxis también salen más caro incluso que eso salen 80 dólares o 60 más o menos, varía dependiendo la hora, así que nada, la verdad que este shuttle es muy bien y nada, después hay un bus también que viene del aeropuerto pero tiene algunas restricciones con el equipaje, así que bueno si vienen de turismo les recomiendo esta zona que es muy linda y ahora voy a salir a recorrer a ver qué onda. Bueno y este que ven acá es el hostel donde me alojé ahí en Waikiki, la verdad muy sencillo, muy tranqui, la relación precio-calidad de hoteles en Hawái no es muy buena así que por ahí les va a costar conseguir hoteles buenos, bonitos y baratos. Y esta era la habitación compartida de cuatro camas, también muy sencillo, muy tranquilo, pero bueno conocí a un chico mexicano que se estaba alojando ahí así que salimos a pasear, nada, todo bien. Bueno estamos recorriendo el barrio de Waikiki que es una zona bastante turística, dentro de Honolulu está un poco más al sur y bueno hay varios lugares para comer y para recorrer en este sector. Bueno por lo poco que vi la onda del lugar me hace acordar mucho a Brasil, ¿qué dice? Es una onda entre Brasil, Miami, hay mucha más gente en la calle, gente no sé, sentada en la vereda tomando una birra, lo que sea, sobre todo en comparación con otros lugares de Estados Unidos, pero me imagino que también es por el clima. Aunque me dijo la señora del shuttle que esta época se considera fría, como que este es el invierno de ello, aunque hace 25 grados, pero es el invierno porque evidentemente hay otra época donde hace mucho más calor. Pero las vibes del lugar, la onda de la gente y eso la verdad que es muy relajado y nada, se ve mucho más gente que en otras ciudades de Estados Unidos. Bueno al día siguiente me levanté con todas las intenciones de visitar Pearl Harbor que es la base militar estadounidense que está ahí en Hawaii, pero lamentablemente me enteré que para acceder a ciertas partes de esta base, como por ejemplo el hundimiento del buque de guerra Arizona que es uno de los sectores más importantes, bueno se va todo en un barquito hasta el lugar, ves los restos del barco hundido, había que sacar una reserva y la verdad es que ya no había más lugares cuando quise sacarla, así que finalmente decidí no ir. Se puede visitar el museo sin necesidad de hacer una reserva y es completamente gratuito, pero nada, la parte más interesante es la del barco, así que como no podía ir directamente aborté la misión de visitar Pearl Harbor. Pero para que tengan una idea, Pearl Harbor es una base militar que fue atacada en diciembre de 1941 por cientos de aviones japoneses, lo que obligó a Estados Unidos a declararle la guerra a Japón y a entrar formalmente en la segunda guerra mundial dentro del bando de los aliados. Finalmente la guerra terminó en 1945 cuando Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón, lo que obligó a este último país a rendirse y eventualmente la guerra terminó. Yo visité la ciudad de Hiroshima, así que lo van a ver en mi video que voy a subir en un tiempo sobre este lugar. Pero bueno, esta base militar quedó un poco como un hito histórico para los yankees en el medio del Pacífico y nada, la gente que va a Hawái suele visitarla porque es un lugar muy turístico y también con un gran valor histórico, por supuesto. Bueno y como no pude visitar la base de Pearl Harbor, me fui a recorrer el centro de la ciudad de Honolulu, donde la verdad que me encontré con cosas muy interesantes, entre ellas un palacio donde vivieron los antiguos reyes de las islas, que yo la verdad no tenía idea que había habido reyes acá en Hawái, así que nada, la verdad que muy interesante la visita. Bueno y llegamos a la primera atracción de la ciudad, que es la Aloha Tower, que está igual allá atrás, no se ve, pero ahora se las voy a mostrar. Pero para ir aprendiendo, Aloha significa hola y lo que está allá atrás, Mahalo, significa gracias. Bueno, no sé qué pasa, pero últimamente a los lugares donde voy no hay nadie, está todo desierto, ¿o no? Lulú, ¿dónde está la gente? Hoy es sábado, chicos, o sea, levántense, son las 9 de la mañana también, es bastante temprano, pero no anda nadie, y se supone que esto es la capital de un estado estadounidense, no sé qué onda. Bueno y acá llegamos enfrente de la torre de la Aloha Tower, en realidad había un cartel que no se podía estar acá, pero bueno chicos, yo por la foto y por el video hago de todo. Bueno, esta torre se abrió en realidad como un faro en 1926, y nada, hoy en día funciona básicamente como una especie de estatua de la libertad, de ícono de esta isla, de Hawái en realidad, y le da la bienvenida a los visitantes que vienen por mar, porque todavía hay un puerto de cruceros por acá cerca, así que nada, cuando se van acercando a Hawái, lo primero que ven es esta torre, pero ya no funciona más como faro. Lo que no sé es si se puede subir a la torre, me parece que no, yo había visto que sí, que se podía subir, pero acá no hay nadie, no anda ni el loro. Bueno, acá descubrí la respuesta, si bien esto en teoría debería estar abierto de 9 a 5 pm, que estamos en el horario, acá hay un cartelito que dice que Aloha Tower Observation Desk va a estar cerrada por tiempo indeterminado, así que bueno, no podremos subir el día de la fecha. Bueno, y me voy porque la verdad que acá no anda ni el loro, no hay mucho más para ver. Me voy a un lugar que se llama Iolani Palace, que queda por acá cerca, y que era la antigua residencia de los monarcas hawaianos, y me acabo de acordar que Hawái pertenece a la Polinesia, es uno de los vértices de la Polinesia, junto con Nueva Zelanda y la Isla de Pascua, así que nada, dato irrelevante, pero muy importante, yo visité, recordemos, la Polinesia francesa, no sé si ya voy a haber subido los videos en mi canal, o todavía no, no lo sé, no sé cómo voy a ir subiendo los videos, en qué orden, pero bueno, cuando estén los videos de la Polinesia, creo que lo menciono también como los tres vértices, básicamente Hawái al norte, Nueva Zelanda al suroeste, Isla de Pascua al sureste, y la Polinesia francesa queda justo en el medio. Datos de color. Bueno, aparentemente también está cerrado este palacio, qué onda, qué está pasando, esta ciudad está todo cerrado, voy a dar la vuelta a ver si se puede entrar del otro lado, miren estos árboles, qué impresionante, tienen como todas las raíces, ¿qué dices? Bueno, no sé si son las raíces, no creo, pero parecen como raíces desde arriba hasta el suelo, tremendo. Ahí parece que está la entrada. Bueno, si vienen sin reservas, hay que sacarla en este edificio que está al costadito, y después ir al edificio principal. Unos momentos después. Bueno, estuve averiguando por las entradas, son un poco caras, sale como 27 dólares, y hay que hacerlas en un, con una audioguía, que, nada, hay que sacar un turno y demás. Así que dije que no, pero hay otra entrada que es más cortita, que sale 5 dólares, y básicamente miras un video, y después vas al sótano del palacio, y ahí, no sé si entendí bien que hay unas maquetas o algo así, pero es como una visita express. La verdad que me hubiese gustado hacer todo, toda la visita, pero estoy muy cansado, y la próxima vez que venga a Hawái, ahí sí la voy a hacer. Esto queda grabado, queda prometido para la próxima visita. Básicamente la historia de los últimos siglos de Hawái, se resume de la siguiente manera. En 1795, un rey llamado Kamehameha I, conquista la isla de Oahu, donde está Honolulu, y unifica gran parte de las islas de Hawái bajo su reinado, dando comienzo a la casa de los Kamehameha, que dura hasta 1872. A partir de ese momento, y al no haber herederos de la familia Kamehameha, David Kalakawa es elegido como el nuevo monarca de las islas, y básicamente dedica su reinado a abrir las islas de Hawái al mundo, visita decenas de países extranjeros, y se junta también con muchos líderes mundiales. Este rey, de hecho, construyó el palacio Iolani en 1882, donde vivió hasta su muerte en 1891. Ese año, cuando muere, su hermana llamada Lili Wokalani es la que hereda el trono, pero después de proponer una serie de reformas para el estado hawaiano, que no eran del agrado de mucha gente poderosa que vivía ahí en las islas, es derrocada en 1893. ¿Adivinen por quién? Por supuesto, por Estados Unidos, que no solo tenía interés en las islas, durante mucho tiempo había tenido interés, sino también tenía muchos negocios. Este año, 1893, después de derrocar a la reina, se establece una república, y cinco años más tarde, Hawái es anexionada como territorio de los Estados Unidos. Finalmente, en 1959, Estados Unidos convierte a Hawái en un estado, pero la realidad es que, a pesar de haber levantado algunas estatuas en honor a estos antiguos reyes, o de ponerle sus nombres a las calles ahí en Honolulu, después de la intervención de Estados Unidos, la realidad es que estas islas nunca más tuvieron sus propios monarcas de nuevo. Bueno, y después de haber recorrido el centro de Honolulu, me volví a mi hostel en Waikiki a descansar y a preparar todo para mi próxima aventura, que empezaba el día siguiente, muy temprano, rumbo a Japón. Espero que les haya gustado el video, no olviden de darle me gusta y de suscribirse al canal, y activar la campanita de YouTube, así les va avisando cuando subo los próximos videos. Y miren que se vienen cosas muy bizarras y muy fascinantes de Japón, así que les sugiero que no se las pierdan. Y ahora sí, me despido, les agradezco por ver el video, y nos vemos en la próxima. Bueno, por fin llegué a Japón, bienvenidos, damas y caballeros, a la tierra del sol naciente. Esto es un hormiguero, está lleno de gente. Bueno, ya perdí mi primer tren en Japón. No sé qué onda, me pegué un cagazo, porque yo dije, alerta de tsunami.